Buenas a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizamos una bandeja de madera tan chula como esta, con unas tablas de palet. No sin antes agradecer a la empresa ManoMano por ser la colaboradora de este vídeo. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues vamos a hacerlo con estas tablas de palet que me encontré, que la verdad es que tienen unas vetas bastante chulas. Esta sí, esta tiene un color así como rojizo, esta igual, y esta que parece como roble. Vamos a cortarlas y a empezar. 1,5m de chula de palet. 3,5m de chula de palet. Ocala de palet. 4,5m de chula de palet. 1 y 2,5m de chula de palet. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego le haremos un rebaje para las manos. Una vez hecho esto, retiramos estas y vamos a colar lo que es la base. ¡Suscríbete! 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 Una vez terminado el lijado Como es una bandeja para comida y demás Y queremos que tenga un acabado bastante resistente Vamos a darle un tapaporos Vamos a darle un tapaporos nitroceluloso Este tapaporos es un poco más fuerte Con lo cual hay que utilizar mascarillas Y luego le vamos a dar un barniz Vamos 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 Gracias. Gracias. Gracias.